La verdad con mucha expectativa, con mucha ilusión, con mucha felicidad sobre todo de poder, si Dios quiere y lo permite poder ser parte de un superclásico acá en Chile, tratando de disfrutar el primer día de semana de lo que significa este Paracolo-Colo Clásico, jugar de local en el Monumental, y bueno, más que nada eso, disfrutar, disfrutar por mi edad, saber que somos afortunados de estar acá, de poder participar de un partido de esta envergadura, y bueno, más que nada con mucha expectativa de que todo salga bien y poder seguir esta senda de años ganando al Clásico rival. Yo lo estoy disfrutando el primer día, estos partidos son los que para uno, creo yo, lo traen, y para jugar este partido de envergadura, como fue la final con Católica, o llaves de copas que no hay mañana, que se pierde y vas afuera. Esto es un clásico en una quinta fecha, creo que el morbo de todo lo que significa todo esto, lo que estás diciendo, lo ponen más que nada la prensa, ellos querrán hacer su trabajo y nosotros el nuestro. Sí digo que sería lindo para mí y para nuestros compañeros seguir la historia de estos años que han pasado, que Colo-Colo no ha perdido acá, no ha perdido acá y seguir con la senda del triunfo, esto es hermoso. Si lo decís por el último partido, por la derrota, está bien, pero los objetivos que se han planteado los hemos cumplido, tanto ganar la Supercopa, pasar de fase en Copa Chile, obviamente que nos hubiese gustado ganar los cuatro partidos, hacer 15 goles y que no nos convierta, pero también es claro que hubo un montón de situaciones, tanto nuestras como de rival, que también juega, que no lo hemos podido hacer. El rival viene a ganar un partido difícil, con situaciones también que nos han pasado a nosotros, entonces no sé si estoy tan de acuerdo con el tema de no venir bien, porque bueno, los objetivos hasta ahora se han cumplido, después esto es otra cosa, el partido clásico es otra cuestión, no importa quién, si en la última fecha se ganó, se perdió, se empató, tanto de un lado como del otro, considero yo, y la verdad se verá el domingo a las 12, y de ahí después seguramente si ganamos vos dirás, mirá Colo-Colo, se acomodó otra vez, no lo veo tan así, veremos al final del camino cómo se termina esto. Sí, a ver, también, no solamente en la práctica, quizás los días también posteriores a, o mismo el día del partido, la gente cantando, o mismo cuando, bueno, llevo a los chicos al colegio, los colocolinos hablan de lo que es el partido, de los años que llevan, de los 16 años, la verdad que sí, se vive particularmente con mucha euforia, y bueno, nosotros que estamos de este lado, agarrar lo positivo que todo el hincha nos dice, nos quiere trasladar, para bueno, llevarlo a cabo el fin de semana y poder ganar. Y, mirá, he podido jugar desde un San Lorenzo Huracán, estudiante de gimnasia, Boca River, Racing Independiente, he ganado y he perdido, es la realidad. Si me apuras, ahora he ganado más de lo que he perdido, pero no lo sé, en estadística no lo puedo. Pero sí, obviamente, con el transcurso de los años he aprendido a eso, o quiero a tratar de disfrutar estos tipos de partidos, porque también mi edad marca eso, uno nunca sabe cuántos más va a jugar a futuro. Entonces, voy tras ello con la responsabilidad que implica, y saber que en el lugar que estamos, que es un lugar muy grande, implica eso, disfrutarlo con mucha responsabilidad, y bueno, al fin y al cabo, hacer lo posible y lo imposible para que Colo Colo gane. A ver, tampoco quiero, espero me entiendas, esplayarme sobre algo que ha pasado, lo dije también anteriormente, trato de... Obviamente mi pasado en Boca es muy grande, por todo lo que representó, por casi seis años estar ahí. Pero hoy estoy acá en Colo Colo, y trato de disfrutar, meterme de lleno en lo que significa este clásico, lo que significa el partido para los colocolinos, para la gente que está con nosotros, que nos dice, y nos pide, y nos alienta, y nos pasa lo positivo que uno tiene que ser. Entonces, por ahí, hablar de lo que ya pasó, me resulta medio esquivo. Quiero tratar de hacer un camino acá en Colo Colo, hacerlo de buena manera, ganando cosas, cumpliendo los objetivos, entonces por ahí, mi expectativa y mi visión está en lo que significa el partido del fin de semana. No quiero ir para atrás y ni recordar ni lo bueno ni lo malo. Entonces voy para adelante y trato de mirar con optimismo el futuro.